¡Chocés! Hoy me vine a sentirme vivo y a vivir una gran aventura en el mejor parque de diversiones de Norte de Santander, ubicado en la casita bonita del departamento. Salimos temprano desde Cúcuta con un gran propósito, que es vivir la vida y saborear los viajes al máximo, buscando sin temor nuevas experiencias. Esta vez nos vamos a la aventura con nuestro gran amigo Herman. Para comenzar a vivir la aventura debemos llegar a Chinacota, a tan solo 45 kilómetros, que desde Cúcuta son aproximadamente 1 hora y 10 minutos de carretera. ¡Bienvenidos a la tierrita de todos! Chinacota se destaca como el hermoso municipio del Norte de Santander, conocido como la Perla del Norte debido a su belleza y encanto natural. Con un gran valor histórico y cultural, su arquitectura colonial, sus calles empedradas y su imponente iglesia son testimonio de su pasado y hacen que los visitantes se sumerjan en una experiencia única. Chinacota es un tesoro en el corazón del Norte de Santander, que invita a descubrir sus encantos y disfrutar de su autenticidad. Para ir al lugar que los voy a llevar al día de hoy se toma la vía que desde el parque de Chinacota comunica con el restaurante La Montaña, a tan solo 500 metros más arriba siguiendo la ruta. La vía es de carretera destapada, pero es accesible para la gran mayoría de vehículos. Y tiene partes de Placahueya que te ayudarán a hacer la ruta más amena y más fácil. Sky Park Esto es Sky Park, un parque de diversiones que está llevando emoción y adrenalina a Chinacota. La entrada del parque tiene un costo de $10,000 pesos por persona, pero $5,000 pesos son consumibles. Y cada actividad tiene un precio diferente, pero les cuento que de verdad valen la pena. Aquí nosotros nos estamos alistando con toda la seguridad posible. Ya estamos lo que es listo para comenzar esta aventura. Hagámosle pues, hagámosle, hagámosle. ¿Listo para volar en Sky Park? De una, de una. ¿Cómo se siente, hermano? Una de sus actividades principales es volar por los cielos por solo $20,000 pesos. En la tirolesa Rápida, que es una de las tirolesas más largas de Norte de Santander. Con 150 metros de adrenalina pura, de verdad es para los más arriesgados. Donde de verdad eres solo tú sintiendo el golpe de la brisa y esa sonrisa en mi rostro, lo decía todo. Estaba viviendo una de las mejores experiencias de mi vida. ¿Qué tal ha estado pasando? Chimba, súper recomendado. Lo máximo. Venga, sí o no, venga, venga. Sí, espectacular, no se van a arrepentir. El plan también es familiar, ya que cuenta con una tirolesa lenta. Perfecta para los niños y aquellos que quieran vencer tus miedos. Te garantizan una experiencia única. Una chimba, una chimba. Una experiencia muy bacana. Otra actividad que debes hacer es tirarte por el resbalador extremo. Con 40 metros de emoción y adrenalina pura, que solo te queda disfrutar. Y también puedes caminar y sentir la emoción de las alturas recorriendo el puente tibetano. Donde pondremos a prueba nuestro equilibrio. Una de las cosas que me gustaron mucho del lugar es que podemos respirar aire puro. Y disfrutar uno de los mejores paisajes de Norte de Santander. Tieniendo una vista de 180 grados del pueblo de Chinacota. Vale mucho la pena. Otro plus importante es que el lugar cuenta con zona de restaurante. Con precios accesibles. Así que si es por tema de comidas o almuerzo, no hay que preocuparnos. Vamos a venir a Sky Park. Donde la diversión toca al cielo. Aquí los esperamos. Para que vengan a volar con nosotros. Si quieren vivir esta gran aventura y compartir esta gran experiencia. En la descripción del video les voy a dejar los datos de contacto para que visiten este lugar. Déjenme decirle la verdad. Toches que tienen que vivir esta experiencia. Una, una, una chimba. Aquí en Sky Park. En Chinacota. Solo aquí a diez minuticos del parque principal. Toches como siempre les recalco cuidar, no contaminar, no botar basura. Siempre agradecido con todos ustedes por ver los videos y apoyarme siempre. Ya saben los quiero mucho. Y no sean toches, Manu.